Alguien me escribió por WhatsApp y me dijo, Over, ¿qué tal si te narras esta historia? A ver, yo le dije, déjame ver. Ah, ya, qué bien. Listo. Y hoy vamos a presentar el primer capítulo. Tal vez muchos de ustedes la habrán escuchado, tal vez no. Así que te invito a que te quedes cada lunes hasta finalizar esta historia. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? La hermana mayor fue a visitar al campo a la hermana menor. La mayor estaba casada con un comerciante de la ciudad, en tanto que la menor con un campesino del pueblo. Mientras las hermanas se sentaban a platicar tomando un té, la mayor comenzó a ensalzar las ventajas de la vida citadina, hablando de qué tan cómodamente vivían ellos allá, qué tan bien vestían, qué tan buena ropa llevaban sus hijos, cuántas cosas buenas comían y bebían, y cómo ella iba al teatro, a paseos y entretenimientos. La hermana menor se sintió provocada y, a su vez, criticó la vida del comerciante y se puso a defender la del campesino. No cambiaría mi forma de vivir por la tuya, dijo. Puede ser que vivamos toscamente, pero por lo menos no padecemos ansiedades. Tu estilo de vida es mejor que el de nosotros, pero aunque a menudo ganas más dinero del que necesitas, es probable que pierdan todo lo que tienen. Ya conoces el proverbio, perder y ganar son hermanos gemelos. A menudo sucede de que la gente es rica un día y mendiga pan para el día siguiente. Nuestro estilo de vida es más seguro, aunque la vida del campesino no es fácil si es larga. Nosotros nunca seremos ricos, pero siempre tendremos suficiente para comer. La hermana mayor dijo entonces socorronamente, Suficiente, claro. Si lo quieres compartir con los puercos y becerros, ¿qué saben ustedes de la elegancia de formas? Por mucho que tu buen hombre se esclavice, morirán tal y como viven ahora, sobre un montón de estiércol y sus hijos también. Bueno, ¿y qué con eso? Replicó la hermana menor. Desde luego que nuestro trabajo es pesado y rudo, pero por otra parte es seguro y no necesitamos inclinarnos ante nadie. Pero ustedes, en sus ciudades, están rodeados de tentaciones. Hoy todo puede estar bien, pero mañana el maligno puede hacer caer a tu marido en tentaciones con cartas, vinos o mujeres y se irán a la ruina. ¿Acaso no suceden esas cosas muy seguido? Pajón, el señor de la casa, estaba sentado en la estufa y escuchaba la charla de las mujeres. Es totalmente cierto, pensó. Aunque desde nuestra niñez estemos ocupados trabajando en la madre tierra, nosotros los campesinos no tenemos tiempo para que se nos metan tonterías en la cabeza. Nuestra única preocupación es que no tenemos suficiente tierra. Si yo tuviera suficiente tierra, no le tendría miedo ni al mismo diablo. Las mujeres terminaron su té, platicaron un poco acerca de vestidos, levantaron la mesa y se prepararon para dormir. Pero el diablo había estado sentado detrás de la estufa y había oído toda la conversación. Le había complacido de que la esposa del campesino hubiera logrado de que su esposo se jactara de que si tenía mucha tierra, no le tendría miedo ni al mismo diablo. Muy bien, pensó el diablo. Tú y yo vamos a medirnos. Te voy a dar bastante tierra para si por medio de esas tierras te tendré en mi poder. Nos escuchamos en el episodio 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!